Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Conmigo, que le secunda, sale ni gato a la punda Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Bestia de Cristian Dior Siempre Ya no tienes cruza, solo con su amiga Viste pa' matar la cruza Ya no tienes cruza, solo con su Mamacita, mamacita, que bonita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Conmigo, que le secunda, sale ni gato a la punda Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor